Un agradecimiento a los patrocinadores de este video, Hugo Pincheira, La Gran Patata, Michelle Martínez, Nachi Gaelum, el señor X y la señora Y, Jesús44611 y al donador top de las últimas semanas, Fernando Quiroz. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que tú también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. En momentos como este, en el frío, en la oscuridad, siento que estoy perdiendo el rumbo, que la ciudad a la que me he entregado amenaza con aplastarme, con el peso de mi compromiso hacia ella. El Joker. Una juerga de saqueos y sangre en un baile de beneficencia. 27 muertos. Es lo que más me horroriza. Es que parece que me estoy acostumbrando a ello. Al dolor. A la muerte. No soy insensible. Pero me estoy acostumbrando demasiado a ello. Como si cada nueva atrocidad fuera el eco de una pistola que se disparó hace mucho tiempo. En las profundidades de un pozo vacío. Atrapar al monstruo me costó 27 horas y dos heridos de arma blanca. Necesito atención médica. El resto de la banda fue pura rutina. Los únicos cabos sueltos son el conductor, Buster Snobbs, y los 400 mil dólares del dinero de la beneficencia. Gotham es la ciudad más grande del país. Pero Buster sabe que no es lo bastante grande como para mantenerlo a salvo de mí. Y es verdad. Buster puede correr, pero no puede esconderse. Anoche persuadí a Buster de que hiciera lo mejor para él y que me dijera dónde estaba el Joker. De alguna manera, engañó a su jefe y escapó con el dinero. Pero yo lo he estado vigilando. Mi dispositivo de rastreo indica que se dirige hacia aquí y lo más probable es que cruce por este puente para salir de la ciudad. De repente, me fallan las rodillas y me tengo que agarrar a la pared. Me quedo allí, temblando, esperando que se me pase y sintiendo la insistente melancolía abriéndose paso entre mis pensamientos. Hace mucho tiempo que me di cuenta de que no podía cambiar el mundo. En tres años, llegué a darme cuenta de que no podía cambiar esta ciudad de un modo apreciable. Ahora empiezo a preguntarme si el único que no puede cambiar soy yo mismo. Los temblores remiten lo bastante como para poder subir hasta lo alto del puente. El viento atraviesa mi blindaje termal y pienso en el lado positivo de todo esto. Al menos mi hombro está tan mal que no siento el frío. La mirada imparcial de la ciudad acoginé a mi espalda. ¿Es irrealista esta obsesión? ¿Es sensata acaso? Fuera la introspección. Es hora de trabajar. Estoy harto de los hombres como apóstol. En absoluta bancarrota moral y sin imaginación. Hombres sin sentidos, vacíos, que se alimentan de mi ciudad y no contribuyen en nada. Estoy a punto de saltar sobre el techo de su coche para que se meen los pantalones cuando ocurra algo inesperado. ¿Por qué para en mitad del puente? Mira hacia lo alto del parapeto y descubro algo en su mirada que me recuerda a la mía. Observo cómo trepa por la escalerilla. Debe tener el dinero escondido allá arriba. Justo cuando creo que es tu escaso cerrado, la situación pasa a ser irracional. No es el dinero. Él va a... Él piensa saltar. El dolor se esfuma. El agotamiento desaparece. Ahí está. Adrenalina pura. Simplemente fijada en un objetivo. No hay tiempo para pensar. Solo una fracción de segundo para darme cuenta de que no hay ningún sitio en donde atar la cuerda. Siento como si me estuvieran arrancando el brazo del tronco. El dolor. El dolor es terrible. Hasta que desaparece. Reemplazado por el exquisito placer de golpear al cemento a 70 kilómetros por hora. Chapucero. Doloroso. Pero efectivo. La gratitud de Buster me llena de felicidad. Su grito de dolor. Su grito de decir no a su evidente final. Debería dejarlo ahí. Colgando. Hasta recuperarme lo suficiente. Pongo todo lo que me queda para subirlo. Se gira hacia mí con los ojos llenos de odio. Es salvaje. Impredecible. Tengo que levantarme e intentar... Anoche... Anoche me amenazaste a consultarme desde un tejado y hoy me rescatas? ¿Qué pasa contigo, cabrón? ¿Por qué no te aclaras las ideas? Debo mantenerme en pie. El vértigo me golpea sin piedad. Está sacando algo. Se me nubla la vista y se me aclara de golpe. ¡No te muevas, hijo de puta! Han arrestado al Joker Buster. Ya estás a salvo. ¿A salvo? Eres un idiota. ¿Sabes de quién hablas? ¿Cuántas veces lo han atrapado? Y siempre lo dejan escapar. ¡Siempre se marcha! Chucky Soul me lo dijo. El Joker sabe que deserté. Quería que supiera que cuando saliera, nos buscaría a mí y a mi familia para mostrarnos... ¡Para mostrarnos su aprecio! ¡Maldito cabrón! Me usaste en tu juego de policías y ladrones. Pero ahora el Joker... El Joker no podría ponerle la mano encima a mi familia. No podía soportar la idea de que mi mujer y mi hija acabaran en manos de ese maldito maniático. Así que las maté. ¡Buster! ¡Buster, no! ¡Te veré en el infierno jodido lunático! ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué demonios fue lo que maldita sea eso? Ansía en la fama, pero solo para su ego ficticio. Para Batman. Evidentemente esto indica tanto esquizofrenia como disociación de la personalidad. Puede que yo sea el alcalde, pero... Extraoficialmente, Gordon. Ese hombre debe estar totalmente loco. ¿No es cierto, Bruce? ¿Te veré en el infierno jodido lunático? Código, 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 C Tengo que contarles algo. Les hablo de Buster Snipes, un hombre que tenía mujer y una hija. Para cuando acabo, mi cuerpo se convulsiona con sochosos incontables. Su imagen permanece congelada, como si consideraran el peso de cada palabra, instándome a descubrir la causa de esta pena fría y curarla desde dentro o hacia afuera. En el pasado, perdí la esperanza, pero la oscuridad encerrada dentro de mí, el poder de la cueva y del espíritu inmortal de mis padres, me sostuvieron y me alimentaron con la fuerza para poder continuar mi lucha. Pero mientras los frágiles dedos del amanecer se deslizan sobre el helado suelo, presagiando una nueva mañana, me doy cuenta de que esta vez no es suficiente. Ya no puedo. No puedo seguir, ya no. Una oleada de alivio me embarga, y siento como la vecia de mi interior se escapa, por primera vez en 20 años. Me siento en paz, pero la sensación... la sensación dura 20 segundos exactamente. Tú... eres un maldito estúpido. ¿Crees que conoces el dolor, cobarde? ¡Yo te voy a dar dolor! No estoy seguro de cómo, ni por qué, pero mientras mi corazón se inunda de terror, estoy seguro de una cosa. Me estoy enfrentando a mí mismo. ¡Ah, por fin! ¡Por fin capté tu atención, Bruce! ¿Quién eres? ¿Que quién soy? ¿Que quién soy, preguntas? ¡No seas estúpido, Brucey! ¡Ya sabes quién demonios soy! ¡Y sabes exactamente por qué demonios estoy aquí! ¿Has estado mirando las fotografías? ¿Te sentías nostálgico, abuelo? ¡Ah! ¡Aquí hay una de la Navidad pasada! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Las Navidades son duras para ti, no, Brucey! ¡Te dejaron siendo muy joven! ¿Te preguntas cómo habrías sido crecer con ellos allí? ¿Para guiarte? ¿Para quererte? ¿Simplemente criarte con ellos, vivos? ¡Pero están muertos, Bruce! ¡Igual que la mujer y la hija de Buster! ¡Ya cállate! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Me escuchaste bien, Bruce! ¡Muertos! ¡Ya cállate! ¡Cállate, por favor! ¡Esto no puede ser real! ¡Es un truco! ¡El espantapájaros, tal vez! ¡Ya no pueden ayudarte! ¡Devil! ¡Están muertos! ¡Esto debe de ser algún tipo de truco! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Es por culpa de esta introspección mórbida! ¡Esto y Buster! ¡Y estoy seguro de que perder un litro de sangre tampoco ha ayudado demasiado! ¡Por ahora creo que lo mejor será acostar! ¡Oh, Dios mío! Quizás. Pero últimamente estás falto de fe. ¡Esto no puede ser real! La cuestión no es si es real. Aunque esto ocurra en el rincón más lejano del espacio o en la cabeza de un alfiler, lo que necesitas saber es que... no puedes evitarme. No soy un traje. Un personaje que puedes interpretar. Soy tu auténtico yo. Durante tu juventud, nací durmiente, en tu interior sin rostro. Sin nombre. Pero latente. Yo podía huirte, Bruce. Podía sentir cada maldita cosa que pasaba dentro de tu atormentado corazón. Recuerdo esas navidades, Bruce. Fue el día que nos conocimos. ¡El zorro! ¡Vaya regalo! ¡Es justo lo que quería! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, papá! ¡Vamos! ¡Abre el mío! ¡Gracias, hijo! Fue una mañana gloriosa. Corrimos y gritamos, bañándonos en la luz del sol de la mañana. Bañándonos completamente en su amor. Y el amor que ellos también sentían el uno por el otro. Para la mayoría, tal vez solamente era un collar de perlas. Pero para ellos, era mucho más allá de lo económico. Incluso el gran zorro podría haber sentido la descarga eléctrica de amor que llenó el salón aquella mañana. Oye, yo ayudé a papá a elegirlo, mamá. ¿Y mi beso? Ella te complacía en lo más mínimo, Bruce. Mamá preparó la cena esa noche. ¿Lo recuerdas? Marta, es la mejor comida turca que has hecho. Y créeme, no es algo que digo todos los años. Así que no puedes llamarme mentiroso. Bruce, échame una mano, ¿quieres? ¿No es el mejor pollo del mundo? Lo siento, señor, pero... ¿Se trata de una emergencia? Ajá. Sí. ¿Estás segura? ¿Le ha dado la medicación? De acuerdo, enseguida voy. Papá lo había prometido. Nada de trabajo esa noche. Sin embargo... Lo siento, cielo. Volveré cuanto pueda. Es Edward Fletcher. Ya me has oído hablar de su caso. Mamá sabía que papá trabajaba demasiado. Y que le faltaba tiempo para poder convivir con nosotros. Por eso él hizo lo que hizo esa noche. Oye, Bruce. Sí, señor. Está cayendo una nueva nevada. Voy a necesitar un buen copiloto. ¿Qué me dices? ¡Claro! Vamos, zorro. Mamá nos despidió esa noche. Pidiéndonos que tuviéramos mucho cuidado. Papá, ¿te puedo preguntar una cosa? Claro, dime. Bueno, mamá hoy dijo que le gustaba su regalo. Pero estaba llorando. No lo entiendo. Bruce. A veces las personas se sienten tan felices que no pueden encontrar las palabras adecuadas. Y dejan que sus emociones hablen por ellos. A veces ríen cuando están tristes. Y lloran cuando están felices. ¿Puedes entenderlo? La verdad es que no. Ya lo harás, hijo. A su tiempo. Un día lo verás todo claro. Pero por ahora, hombrecito. Vigila el auto. Y no te metas en problemas, ¿de acuerdo? Sí, señor. Volveré antes de que te des cuenta. Nos quedamos en el auto. Pasaron minutos. Después lo que parecieron ser horas. Nos aburrimos después de un rato. Queríamos saber qué era lo que papá hacía. Que le tomaba tanto tiempo esa noche, ¿no, Bruce? Aguante. Edgar. Enfermera. Llame a una ambulancia. Vamos, aguanta, Edward. No te des por vencido. Pero Edward ya no pudo sostenerse a la vida. Al menos no a esta vida terrenal. Papá no pudo hacer nada para ayudarlo. Y eso nos marcó también de por vida. Papá. Ese hombre murió, ¿verdad? Sí, hijo. Ya era su hora. ¿Mamá y tú también van a morir? Bueno, sí. Claro, hijo. Todos morimos algún día, pero... Eso es hasta que llega nuestra hora. Lo que podría ser dentro de mucho, mucho tiempo. ¿Lo prometes? Te lo prometo, Bruce. Mamá también fue a nuestra habitación para poder consolarnos esa noche. Cuando tu madre cerró aquella puerta. No estabas solo. Yo estaba contigo. Sin rostro. Sin nombre. Pero podía sentirte. Y aquella noche... Aquella noche tú también me sentiste a mí. Claro. Todo cambió poco tiempo después cuando un horroroso instante... Exploté dentro de tu joven corazón. Desde aquel instante fuimos compañeros inseparables. Observé cómo luchabas por sobrellevar. Por encontrar una razón para lo que ocurrió. ¿Y cómo no pudiste encontrarla? Yo te conduje a encontrar una. A descubrir un propósito en un mundo que se había vuelto loco. Todos tus viajes. Todo tu entrenamiento. El ansia de conocimiento y aventura. Yo estaba allí. Animándote silenciosamente a seguir adelante. Incluso cuando creíste que ya estabas preparado. Tuviste que aceptarme a mí primero. Yo seguía allí. Ineludible. Pero seguía sin poder pronunciar mi nombre. Finalmente. Finalmente. Llegué a ti con una explosión de cristales. Ninguno de nosotros tenía elección. Tú. Tú preferiste llamarme Batman. Pero la razón de que nunca podrías escapar de mí. Es porque mi nombre es miedo. Miedo. Y vivo en tu interior. Tu propósito siempre estuvo claro. Pero yo aporté el método. ¡Yo! Condensaríamos todo el dolor. Toda la rabia. Todo el miedo que habías encerrado en tu interior. Y lo compartiríamos. Con todo aquel. Que lo mereciere. ¡Ah! Aquello fue magnífico. Descendimos sobre la ciudad como un limpio instrumento de venganza implacable. Como tiburón. Más oscuros que sus oscuros corazones. Durante un tiempo fue perfecto. El rumor se extendió rápidamente entre las mafias. Los criminales. Ellos estaban aterrorizados por el murciélago. Y la ciudad era un lugar más seguro donde vivir. Éramos una fuerza de la naturaleza que actuaba por encima de la ley. Sin embargo. No pasó mucho tiempo hasta que tu vanidad y tu necesidad de aprobación se dieran a la llamada de la fama. Soporté aquello. Como soporté tu penosa necesidad por el compañerismo. En la guerra necesitas aliados. Acepté a Gordon y su batiseñal. Porque llevaría más lejos nuestra causa. Tiene gracia. Ja, ja, ja. Tiene gracia que asumes que hablaba de Gordon. Cuando me refería al niño. Él es capaz de cuidarse a sí mismo. Ya veo. ¿De verdad lo crees? No voy a discutir esto contigo. Muy bien. Tenemos asuntos mucho más importantes que tratar. Al mismo tiempo que nuestra cruzada causaba la caída radical del crimen callejero. Parece que también creó una clase más extrema de criminal. Genios cedientos de poder. Locos sádicos. Oportunistas extravagantes. Psicópatas obsesivos. Parecían sentirse obligados a alzarse contra nuestro tácito desafío. Pero por encima de todos ellos, hay uno cuyo nombre puede sumir a la ciudad en un estado de terror desenfrenado. Hay uno responsable de más muertes que todos los otros combinados. Mientras otros matan por poder o por beneficio. Este mata por su propio regocijo. Solo existe una solución para esta locura. Debemos satisfacer a la justicia. ¿Sabes que debemos matar al Joker? No. No somos asesinos. No quiero mancharme las manos de su sangre. ¿Me hablas de sangre? ¿Osas hablarme de sangre a mí? ¡Yo te daré sangre! ¡Yo te voy a dar muerte! Siente como su peso te aplasta. Bruce Wayne. Humanitario. Hipócrita. Pretencioso. Moralista. Habla sobre la santidad de la vida humana. Mientras yaces enterrados bajo decenas de víctimas humanas. ¿Qué ocurre con sus vidas? ¿Su muerte es el resultado de defender tu cobarde moralidad? ¿Y como reflexión final? ¿Acaso no creamos nosotros a ese maldito monstruo? ¿Axis químicos? ¿Fue aquella noche, Bruce? ¿Después de aquello, no hubo ninguna vuelta atrás? Y él nos vio, él nos sintió, y por nuestra culpa, él resbaló. Preocupado por el resto de la banda, dejamos a Capucha Roja a su destino. Y como resultado, dejamos suelto en la noche algo mucho más brutal, algo que incluso se compara a nosotros, Bruce. Cada vez que lo atrapamos y lo dejamos vivir, se escapa y vuelve a matar. Y toda esta tragedia y este horror son causados por tu código de honor. O tal vez el gran Batman necesita a su archinémesis para sentirse completo. Sea como sea, no podemos ignorarlo. Un día, tendremos que matar a ese Scory asesina. ¿Es que no tienes nada que decir al respecto? Todo el mundo vive en peligro. La tragedia golpea indiscriminadamente. Lo que te diferencia es cómo te enfrentas a ella. Enfrentando a tener que aceptar que había destruido sus oportunidades de vivir una vida normal. El Joker eligió el camino a la locura. Francamente. Francamente, esto es de dementes. Y estoy hablando... Hablando con Batman. Dime, Batman. ¿Es verdad que eres gay? ¡Silencio! ¿Crees que esto es locura? ¿Cómo crees que sería si decidieras darme la espalda? Ignórame ahora y te prometo que vivirás para lamentarlo. Juraste a tus padres. ¡A mí! Que dedicarías tu vida a esta cruzada. ¿Y ahora vienes a volverme la espalda? ¿En nombre de qué? ¿De eso que llamas vida? ¿De esas casafortunas que solamente se alimentan del ego de Bruce Wayne. ¿De esos compañeros pretenciosos que solamente intentan beneficiarse, succionando la vida de sus empleados. ¿De aquellas niñas ricas que simplemente gozan de su vanidad y de la objetividad de la cartera de su padre? ¿De esas conexiones políticas que simplemente planean tenerte con sus contactos, para tener un poco más de poder en la ciudad? ¿De esas insensatas noches de solamente sexo casual? ¿De ese regocijo que sientes cuando alguien te llama humanitario por donar unos cuantos millones al hospital local de Gótica? ¿O de ese amor que tú nunca pudiste concretar? Por tu falta de valor, a decidir lo que haría feliz verdaderamente a nuestros corazones. ¿Me partes el corazón, Bruce? Ya he tenido bastante de esta locura. ¿Locura? ¡Locura! ¡Yo te voy a dar locura! Si me repudias, si intentas enterrarme en tu subconsciente, te prometo que te atormentarás el día que muramos. Te juro que despertarás gritando todas las noches de tu patética vida. ¡Esa! ¡Esa es la verdadera senda hacia la auténtica locura! Tienes razón. Sé que las decisiones que he tomado han tenido repercusiones. Esta noche, en aquel puente, me enfrenté cara a cara con todo el daño que he hecho. Y no creo que pueda seguir viviendo con ello más tiempo. Dices que no tengo elección. Que sé lo que debo a aquellos que juré proteger. Pero ¿qué ocurre con los que no pude proteger? A los que les fallé. Dime cómo puedo afrontar eso. Tengo una solución. La conseguí gracias a un viejo amigo mutuo. ¿Hablemos de Harvey? Harvey lo tenía todo. Dinero. Una apariencia deslumbrante. Y no solo era tu mejor amigo. Como fiscal del distrito, estaba en posición de ayudarnos. Sus hazañas sociales solo podían compararse con su ferviente compromiso con la justicia. Entonces. Entonces llegó el ácido. Y desató una parte de la psique de Harvey más retorcida. Incluso que su rostro. Dos caras. La obsesión de Harvey por el número dos hacía fácil anticipar sus crímenes. Esa dependencia suya de lanzar una moneda para tomar una decisión lo convirtió en un oponente salvajemente impredecible. Harvey. Estaba en una posición donde su otro ego podía actuar libremente. La condición de Harvey asegura que no se le puede responsabilizar de nada de lo que haga dos caras. ¿Su condición, dices? Está mentalmente enfermo. Quizás prefieras un ejemplo más espiritual. Las culturas antiguas hablan de simples cazadores habitados por los espíritus de grandes guerreros. El entrenamiento moderno y el condicionamiento mental pueden convertir a un profesor de primera de un debilucho a una máquina de matar. Hasta tu idolatrado don Diego comprendió el principio más básico de cualquier cosa por lo que merece la pena luchar. En la guerra se producen bajas. Pero yo no soy un asesino. ¡No lo soy! Y lo sé. Con dolorosa certeza. Creo que tiene que ver con que tu padre fuera un curandero. Eso y el hecho de que viste cómo asesinaban brutalmente a tus padres. Por tanto, aunque compartamos el mismo cuerpo, sugiero que admitamos que somos entidades separadas. Tú no serás responsable de mis actos. Así como yo no lo seré de los tuyos. Como Bruce Wayne, serás libre de perseguir mujeres, construir hospitales, besar niños, cualquier cosa que desees. Pero cuando se necesite a Batman, te echarás a un lado y me darás la libertad para tratar con el mismo demonio. ¿De qué estás hablando? ¿Psychosis autoinducida? ¿Disociación voluntaria de la personalidad? Hablo de libertad de acción. Para cumplir con nuestro propio destino, Bruce. Eres despiadado. Debería haberlo supuesto. Fue mi fuerza de voluntad la que te moldeó. Pero canalicé tu furia con un propósito. Tuve que templar tu ira. Si te desataras, tu venganza sería... monstruosa. La respuesta es no. Entonces no me dejas elección. No puedes suprimirme y no te doblegarás ante mi voluntad. ¿Quieres deshacerte de mí? ¿Quieres llevar una vida normal? Adelante. Te voy a dar la oportunidad. Mátame. Esta pistola. Los dos sabemos de qué pistola se trata. ¡Úsala! Una sola bala de esa arma me destruirá completamente. Piensa en ello. Una vida nueva. Libre del miedo. Libre del horrible peso de la responsabilidad. Libérame. Libérame. Alza el arma. Libérate a ti mismo, Bruce. Yo... no... no puedo. Sería Tendría que darme un tiro en la cabeza Un suicidio Por el amor de Dios Por el todopoderoso amor de Dios ¿Que acaso esta es mi vida? Sí Es nuestro destino Perdimos nuestra vida hace mucho tiempo No podemos cambiar el pasado Lo único que podemos hacer es proteger a otros Y darles la oportunidad de tener esa felicidad que nunca conocimos Tienes Que aceptarlo, Bruce Sabes más que yo que la verdad duele Pero un hombre muy sabio dijo que la verdad nos haría libres Tienes que entender que hay una línea que nunca debemos cruzar No mataremos Es la única diferencia entre nosotros y ellos Batman Es un símbolo de terror para los criminales Pero también un símbolo para la buena gente de esta ciudad Un símbolo de esperanza Si es que puedes vivir con ello Entonces Bruce Wayne puede vivir con la responsabilidad Muy bien Trato hecho Comisionado Por la radio Me tenías preocupado Creí que te había ocurrido algo Y así fue, Jim Pero he conseguido salir en una pieza No estoy seguro de entenderte No importa Comisionado Voy hacia allá ConBooksado Ben Más 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 Gracias.